Las picaduras de animales más dolorosas del mundo Hola familia El dolor es una experiencia sensorial y emocional completamente desagradable que siempre se asocia a algún tipo de lesión ¿Y qué pasaría si esa lesión la provoca un animal? Pues hoy en este nuevo capítulo de Tops y Misterios te presentaré las mordeduras de animales que pueden resultar más dolorosas para los seres humanos Ahora sin más que hablar, que comience el top Hormiga bala Este animal suele encontrarse en las selvas tropicales de diferentes países de América Central y América del Sur Esta sería la especie de hormiga más grande que existe en el mundo ya que como promedio, cada una de ellas mide 15 milímetros de largo pero se estima que pueden llegar a los 25 milímetros Las hormigas bala reciben su nombre debido a su afilado y doloroso aguijón lo que las hace famosas porque en él ejercen una picadura llena de veneno Además, también son llamadas así, ya que el dolor que se siente después de su picadura dura por lo menos 20 horas y se experimenta tan fuerte como si fuera un disparo Este dolor debilita a las víctimas, las hincha y las agota y estos animales antes de atacar dan un aviso ya que primero desprenden un fuerte hedor en forma de advertencia Sin embargo, para tranquilidad de muchos, esta hormiga no ataca a no ser que sea provocada Algunas tribus nativas de la cuenca amazónica de Brasil usan estos animales en sus rituales de iniciación por lo que sus jóvenes introducen sus manos en unos guantes tejidos llenos con cientos de estas hormigas y deben ser picados mientras danzan y cantan para tranquilizar el dolor y cuando son capaces de soportar semejante agonía y desaparece el sufrimiento se considera que están listos para hacer parte de la clase guerrera Medusa de caja Se considera que la picadura de la medusa de caja podría ser la más peligrosa del mundo y de hecho, hay muy pocas personas que han sobrevivido a ella Tan poderoso es este veneno, que la gran mayoría de víctimas que han tenido el infortunio de ser picadas suelen desfallecer en el agua y han terminado ahogándose Es por eso que muchos la consideran como la criatura viva más mortífera del planeta Este peligroso animal se concentra principalmente en las aguas de Australia y alguna que otra área del Océano Índico Oriental y del Pacífico Su cuerpo es cuadrado y translúcido, por esa razón es muy difícil verlas a menos que sea de noche y su brillo les permita ser ubicadas Sus tentáculos se pueden extender hasta 80 centímetros de longitud y cada uno de ellos tiene millones de aguijones microscópicos con los que inyecta su veneno Ese veneno es tan letal, que en cantidades tan bajas como 1,4 miligramos puede provocar que un ser humano pierda la vida en menos de 5 minutos o deja secuelas en estas personas para toda la vida Cuando esta medusa impregna su veneno, el área se hincha y a los 20 minutos comienza un terrible dolor Se duplica la tensión sanguínea y se triplica el ritmo cardíaco Y normalmente, cuando esto sucede, la muerte se produce debido a una falla cardíaca La angustia y el sufrimiento en la víctima se puede prolongar entre 12 y 48 horas y se siente como una terrible quemadura interna Uno de los casos más conocidos en el mundo de una sobreviviente a la picadura de una medusa de caja fue una niña de 10 años de edad en Australia Ella estuvo varias semanas en el hospital y le quedaron unas terribles cicatrices Además, sufre de algunas pérdidas puntuales de memoria a largo plazo Escorpión de corteza de Arizona Esta es una de las especies más conocidas en Norteamérica Y adivinen por qué Precisamente por el peligro que representa para el ser humano La medida de este animal está entre los 6 y 7 centímetros Son de color amarillo y tienen algunas líneas horizontales La cola es delgada y su aguijón tiene una curvatura muy pronunciada Puede que les parezca que este escorpión tiene una apariencia muy inofensiva Pero no se dejen engañar Ellos tienen niveles muy altos de elementos tóxicos en su veneno Estas toxinas causan un fuerte dolor en la zona afectada También se puede presentar hormigueo, náuseas y malestares generales Que pueden permanecer entre 1 a 3 días después del ataque Además, en casos más extremos Hay personas que han presentado la formación de espuma en su boca Y dificultad para respirar Y aunque actualmente existen eficaces antivenenos Que han disminuido el número de muertes causadas por este alacrán Los niños y las personas mayores, al ser más débiles Podrían enfrentarse a un fallecimiento seguro si uno de estos animales los ataca Chinche de agua Este animal se puede encontrar en cualquier parte del mundo Pero en especial en el continente americano y en Asia Oriental Y están presentes en los charcos y en diferentes zonas de agua dulce Se considera que es un insecto de dimensiones grandes Ya que puede medir entre 5 y 12 centímetros Tiene dos patas delanteras muy grandes Que las utiliza para atrapar a sus presas Son de color pardusco Y su forma es ovalada y aplanada A esta especie también se le conoce como chinches de luz eléctrica Debido a que sienten una gran atracción por las bombillas Y algo muy curioso Es que la chinche de agua hembra Es la encargada de colocar los huevos sobre la espalda del macho Y él los protege con su misma vida si es necesario La picadura de esta chinche de agua se considera realmente dolorosa Y una de las peores que se puede sentir Esto debido a que una vez recibe el ataque de uno Él suelta una saliva que resulta ser muy irritante Esta imagen que puedes ver aquí estuvo rodando por internet Y muchas personas se atrevieron a asegurar Que se trataba de la mano de un hombre que había sido víctima del ataque de este animal Se dice que le comenzaron a aparecer esta serie de huecos ¿Creen que sea cierto? ¿O solo se trata de un buen efecto de edición? El dolor por la picadura de este animal Se siente como una quemadura que puede persistir durante horas Sin embargo, no se considera que el ataque sea mortal De hecho, en algunos territorios Este animal es comestible Donde lo mezclan con algunos condimentos Y lo degustan frito o hervido Y se considera que tiene un valor nutricional muy elevado Avispa guerrera Se cree que la picadura de este animal Es una de las más dolorosas del mundo A esta especie se le ha visto por bastantes regiones del sur Y el centro de América Son conocidas como avispas guerreras Debido a su comportamiento agresivo Tan fuerte es el ataque de este animalito Que algunas personas que han sido víctimas de él Aclaran que el dolor es una tortura Y que es como si uno estuviera encadenado a un flujo de un volcán activo El persistente sufrimiento puede durar hasta 150 minutos La apariencia de este peligroso animal Es como la de cualquier avispa Sin embargo, su tamaño es mucho más grande Son de un color metalizado Y su cuerpo acaba con un aguijón Que finaliza con una punta muy delgada Y es la que utiliza para inyectar veneno a sus presas Monstruo de Gila Este es un lagarto sumamente venenoso de América del Norte Y es muy temido por los seres humanos Y con justa razón Ya que posee unas glándulas venenosas Que están situadas en la mandíbula inferior Con canalizaciones hacia los dientes Además, tiene una potente mordida Que aunque rara vez puede llegar a ser mortal para las personas Si es excesivamente dolorosa El cuerpo de este reptil es largo y robusto Con una cola corta pero gruesa Su cabeza, barbilla, cuello y patas son de color negro Y estas son pesadas y tienen poderosas garras Estos animales pueden alcanzar los 60 centímetros de largo El veneno de este animal es neurotóxico Lo que quiere decir que afecta el sistema nervioso central Además, puede producir parálisis cardiopulmonar Y destruye las células de la parte que haya tocado con su saliva Y bueno mi querida familia De esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo en Tops y Misterios Quiero que me digas en los comentarios ¿Cuál de todas estas mordeduras de animales Te parecieron las más impresionantes? Y si alguna vez has experimentado una así Estaré marcando tus respuestas con un corazón Hasta la próxima Nos vemos ¡Gracias!